En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente López Obrador mencionó a los expresidentes Salinas de Gortar y Cedillo de quienes dijo ya fueron juzgados por los ciudadanos. ¿Qué más juicio? Claro que ya la gente los tiene muy bien identificados. Ya han recibido ese castigo por su mal proceder. Ahora Salinas ayer se da a conocer que ya se volvió español, ya le dieron la nacionalidad española. Otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país.